No se solidarizan necesariamente con el sentir de esta empresa ni de sus auspiciadores. Ya Reina dijo que hay pasta de cookie y ya empezamos Artefusión un martes más, martes 22 de enero de 2000. Oye que rápido se está yendo el año. Cállate la boca, cállate. Preocupante, ¿verdad? Unas gracias muy grandes a Javier Santiago que está fungiendo acá. Debateador emergente. Mira cómo baila. Él está elaborando por su causa, yo la conozco. Y yo apoyo tu causa, hermano. Estoy contigo. ¿Cuál es su causa? Exacto, viste, AT&T. AT&T. Ah, AT&T, gracias. Que tenemos que ver, que siempre tenemos que agradecer a AT&T que nos tiene, mira, con la tecnología, con los iPhones, la tecnología adelante siempre. Y los androides también. Por eso. Sí, porque no es discriminatorio. AT&T no discrimina. Hasta tabletas, androides, conexiones, este inalámbricas. Vaya a una tienda de AT&T que siempre por lo regular tienen muy buenas ofertas. Se acabaron las fiestas de la calle San Sebastián, pero mira, yo sigo celebrando. Tú no paras, tú no paras. ¿Y qué es lo próximo? La candelaria, vamos a quemar esta tienda. No, no, hasta ahí. Oye, tú estás lo más linda. Tú estás como que con... ¿Cómo defines eso? Pues mira, eso es como un brocado, ¿no? Un brocado dorado, en hilo dorado. En estampado de rosas. Espectacular. Es como rockstar, como rockstar. Sí, exacto. Como el que iba a decir, la ropa del emperador. Ah, sí. Que no se vaya a quedar. ¿Cómo? Como emperador. No, no, no. Que no se nos quede. Backstage by J.M. Trujillo Alto, 760-8114. Antes de pasar a nuestra invitada, hay que decir que estamos aquí con Omaira Cabilla, como nuestro intérprete de lenguaje de señas en la noche de hoy. Oficial. Oficial. Mira, mira, por Vintage 870 AMI, ¿por dónde más, Alex? Por artefusion.org. Y también por cuarzoblanco.org. Qué lindo. Y estamos estrenando alfombrita. Mira, sí. Sí. Y tenemos a alguien también con alfombrita. Sí, tenemos mascotas. Hay un duende por ahí. Hoy tenemos el estudio lleno. Sí, porque este se llena con cinco personas. Estamos hablando de Ángel Manuel, que además de actor, también es relacionista público, él está ahí, alza la mano. Seguimos con el artefusion, ¿viste? Aquí el que no se fusiona, el que no se fusiona. Se ve tu mano, tu dedo por ahí. Sí, ahí está. Claro que sí. Sí, ahí está. Ahí sale. El que no se fusiona, no evoluciona. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso fue de 2013. Apúntala. Apúntala, Javier. Lo voy a poner en la página. Lo voy a poner en la página. Eso es un tuit. Qué poca vergüenza. Pero aquí, mira, nos engalanamos. Mira, todos los martes nosotros nos engalanamos con las personas que nos visitan. ¿Ah, sí? Y estaba, yo estoy, yo no sé tú, pero yo estoy en Galaná. En Galaná. Sí. Te atascó con el oro en los pies. En los pies. Y mira, mira. Y era la cangarria y todo. No, 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 todo porque no. Yo estoy bien emocionada. Gilda Haddock con nosotros. Ay, qué maravilla. Hola. Bienvenida. Un honor. El placer y el privilegio es mío. Que no sé, yo estoy fusionada. Porque yo, yo, de hecho, me considero una persona que me gusta eso. Me gusta integrarme y fusionarme. Y sé que esto es una maravilla. Están estrenando plantel desde hace algún tiempo. De veras que para los que no tienen acceso a él es muy, muy moderno, muy acogedor. Están en todas. Están pegados. Mira, mira cómo él está pegado ahí. Rapidito. Sí, porque te dije que lo iba a subir a Twitter. Estoy subiendo lo que dije ahorita. Qué hombre, es multifacetivo. Era que el placer y el privilegio es mío compartir con ustedes. No, y definitivamente tú estás fusionada porque tú has estado en televisión, tú has estado, y ahora estás en teatro. Sí, eso es así. Bueno, pero es que el teatro siempre, sí, el teatro es el que para los actores. Siempre la ven. Siempre. No, eso es lo, la matriz, no la matriz. Así que realmente hace solamente, antes de irme para Miami, estuve haciendo mucho teatro aquí en mi Puerto Rico querido, y así que ahora en medio de una pausa, pues vuelvo, y nada más y nada menos que con La Ratonera, que eso tiene como que un nombre que de por sí, y tiene una historia interesantísima, o sea, La Ratonera es la obra de teatro que ha llegado al Guinness porque es la que más funciones ha llevado corrida en la historia de la humanidad. Piensa un número, piensa un número, José, luego piensa tú uno. Anda, yo no tengo. ¿Cuántas cifras? Más o menos, así. Bueno, tiene cinco. ¿Cinco cifras? ¡Wow! Sea la madre. Me la posiciono difícil. ¿Hasta cifra? 50.000. 25.000 funciones, te pasaste un poquito. Sí, pero. Pero corridas. ¿Corridas? Sí. Ah, corridas. De una misma puesta en la ciudad de Londres, pero desde el 1952 que se estrenó, es una obra literaria de Agatha Christie, su nieto es el que tiene los derechos, ha hecho mucho dinerito, pero también la obra ha corrido el mundo entero, ha estado presentada en Madrid, en Argentina, en México, aquí estuve en algún momento y ahora vuelve una puesta especialísima en que, bueno, este, el poster, el arte gráfico es, no, no tiene nada que envidiar a todos los que, a las puestas anteriores, que lo podemos buscar en Google. No, yo vi, yo vi el afiche y de verdad que es súper, que se ve impresionante. Es impresionante. Entonces, de Dramarama Inc., Dramarama Inc., de nuestro amiguito, Carlos Acevedo, que dirige. Que también lo dirige, mi yerno. Exacto. Porque tanto adoro que yo digo que, que él raya, él tiene puntos que rayen la genialidad. O sea, él realmente, pues a mí como, como suegra, yo, yo lo, lo, lo aprecié y todo así, todo de momento a través de su trabajo de, de dirección cuando estuvimos haciendo Quijote. De veras que es una, una propuesta diferente a la de Londres, diferente a la de todos los países porque Puerto Rico lo hace mejor. Ah, bueno. Y Puerto Rico, y Puerto Rico tiene una idiosincrasia muy especial. Exactamente. Y entonces el público hay que tratarlo de esa manera. Así que vamos a tener suspenso, vamos a tener mucho drama, vamos a tener esa seriedad que da esa, esa historia, ¿no? De los años cuarenta. Pero por ahí dicen que también vamos a reír. Pero oye, espérate, pero hay que reírse. Yo misma yo estoy haciendo, interpretando a la señora Boyle, una señora muy, eh, de veras que yo siento que es muy diferente a mí, ¿no? Muy, muy, muy ríquida, muy, muy terrible la señora. Pero el, el hacerla, interpretarla, yo la disfruto, yo la gozo tanto. Así que yo espero también que ese público televidente la disfrute tanto como yo la estoy gozando. Y un elenco, pues tú sabes que de primera orden. Sí, de primera orden. ¿De qué? Antes de entrar en el elenco, ¿de qué trata la obra? Si la podemos resumir ahí brevemente. Mira, si tú le dices un queso. Sí, yo sabía que ibas por esa línea. Un queso puesto en una. Mira, hay una mansión, una mansión maravillosa en Londres que es heredada por esta chica. Esta chica es linda, esta chica jovial que está recién casada. Y ella decide que por qué no hacerla, pues no pedería. Y entonces va en una noche de una llena, en una noche en que está nevando, que todas las carreteras se han cerrado, empiezan a llegar estos huéspedes. Y todos estos huéspedes tienen unas características muy particulares. Y entonces hay un asesinato en el fondo y también suceden unos asesinatos dentro de la mansión. ¿Cuál de los usos dichos envuelto es el asesino? Eso es lo que entonces el público va a ir revelando durante esa velada teatral. Que definitivamente hay que ir a ver del 25 de enero al 3 de febrero. No me digas que tú fuiste la asesina porque yo me destruí. Es que no te puede decir. ¿Cómo te va a decir? Estoy diciendo que no me lo digas, que no quiero saber. Y que no me digan en la esquina. No, bueno, no se puede, no se puede decir, pero van a tener la oportunidad este fin de semana. Yo siempre digo que la luz de adelante es la que alumbra. Eso me lo enseñó mi abuelita. Yo soy de Caguas, ¿sabes? Y tenemos muchos dichos. Y entonces la luz de adelante es la que alumbra. Así que ya saben, este viernes, sábado y domingo nos damos citas en Bellas Artes, teniendo la oportunidad de empezar a celebrar el mes de los enamorados el 1, 2 y 3 de febrero. Tengo también en Bellas Artes para el que quiera volver a repetir la verdad. Ticket Center 7925.000 y Bellas Artes 6204444. Bellas Artes de Santurce. De Santurce. De Santurce. Estamos aquí, estamos, ¿cómo es que le dicen esto? En la loza. Pues yo soy de Caguas. Yo soy de Caguas. Estamos en la loza. Así que vamos a aprovechar eso. ¿Puedo hablar de mis compañeros? Sí, claro. Yo iba a decir, no le digas, tú lo digo yo. Sí, sí. Dale, no, bueno. Tengo a mi querendona Daniela Droz, ahí como la de los pederías, ¿no? La heredera. La heredera. Tenemos a Héctor Rivera, quien hace de su esposo, con un elenco de primera con Jorge Luis Ramos. Tenemos también a Ricardo Álvarez, que ya cuenta con muchísimos adeptos dentro del teatro, en el cine y demás. Tenemos a Danilo. Danilo que con sus caracterizaciones nos hace reír y nos va a hacer reír ahí dentro. De nuevo. De nuevo. Hay alguien que se quede que no soy, que no soy. Hay alguien más que se queda. Se quedan dos. Ernestito Concepción. No me digas. Mire, ese Ernestito me mata, me mata de la risa, porque él siempre entreteje, él siempre borda un personaje exquisito y se me queda la que es un planera. Por eso te iba a decir. Es que siempre, mami, donde esté en el cielo, siempre, fíjate, ella era al contrario. Siempre le daba de comer a los que llegaban y los de acá nos quedábamos, ¿verdad? Mi hija Francesca, Francesca Matei, que también está siendo un personaje sumamente enigmático y misterioso y el estar en escena y ella se encarga también del vestuario, pues me hace sentirme muy orgullosa y estoy tratando de ejercitarme en no, en tratar de verla. En no cruzar papeles. En no verla, en no verla como que está allí, que mi hija está allí, ¿no? Porque si, te da como que un poco de... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se da la dinámica madre e hija trabajando en el mismo oficio, en una misma pieza? Me imagino que tú quieres hacerle todo, o sea, darle todos los consejos del mundo, pero también le quieres dejar que ella descubra. No, no, Francesca es Francesca, y desde muy pequeña yo trataba de ayudarle en las asignaciones, en los proyectos, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y dibujo y todo, y ella no se desahaba. Pero como tuve tres más, pues entonces con esos tres, pues yo podía, vamos a decir, curarme. Pero Francesca, ella, bueno, ya sé que ella sigue mi ejemplo, ella es muy disciplinada, ella, ella, en momentos, mis consejos están ahí para cuando ella los necesita, pero volvemos a lo mismo, yo no quiero cruzar, ella es un adulto, ella es un artista, el artista quiere crear, ha hecho su propia carrera, realmente los que me conocen saben que yo no intervengo, pero ella, pues muchas veces, yo le digo que ella es mi life coach, porque ella es la que ya me aconseja, y entonces yo digo, bueno, pero mi amor, si tú eres la que me dice, ella dice, bueno, mamá, te digo lo mismo que tú me decías antes, o sea, que te estoy retroalimentando. El consejo para que vea que todavía está vigente y sigue funcionando. Claro, yo le digo, bueno, pues eso es lo que es un grupo de apoyo, ¿verdad? Muy bien. Así que sí, yo creo que sí, que como grupo de apoyo, no solo con mi hija, sino con el grupo maravilloso que hay, yo me siento como la mamá de todos siempre, no importa las edades, no importa, yo me siento que de veras soy la mamá de ellos y yo estoy ahí para si necesitan algo y para yo aprender de ellos también, porque óyeme, pero que mucho uno aprende de estos chicos. Eso es lo rico que nunca termina. Tenemos que ir al Centro de Bellas Artes, Sala de Drama, para ver las ratoneras. ¿Cómo? Estamos invirtiendo para que te veas en efectos especiales. Mousetrap, pero no se equivoquen que Agatha Christie, no se equivoquen que es escenografía esta, señores. Bella, bella, bella. Hay que ir a verla. Exacto. Hay que ir a verla. Desde el 25 de enero hasta el 3 de febrero, por poco me enredo ahí, pero no me enredo, aquí sigo. La ratonera de Agatha Christie de Producciones, Dramarama Inc. Siempre me gusta decir las producciones porque son importantes. Carlos Acevedo, un gran amiguito mío. Ticket Center, 792-5000 y Bellas Artes, 620-4444. Lo estoy diciendo muy rápido. Ah, muy bien. Estamos bien. Quisiera esa sala llenita, una sala llena para un actor. Va a estar. Es un banquete. Así va a ser. Y aproveché la oferta. No siempre se monta teatro de suspenso. Exacto. Vamos a aprender a ver cosas distintas, a ver cosas nuevas. Y con elenco grande y una escenografía grande. Exactamente. Y vamos a reírnos y vamos a gozar. Vamos, porque ¿cómo es? El teatro está de moda. El teatro está de moda. Una libretita a buscar sus sospechosos. Pero está de moda de veras. Pues claro. Y el de Puerto Rico, miren, divino. Chuchín. El mejor. Mucho éxito. Y aquí siempre, a tu orden, con la puerta abierta. Y muchos éxitos ustedes. Este espacio, bueno, este espacio es de luz. Y sobre todo brilla con la personalidad, con el carisma, con el cariño de ustedes. Así que le auguro muchas cosas lindas y buenas siempre. Muchas gracias. Igual a ti. Y sal corriendo, porque si no, Carlos Acevedo, el director, va a ser, mira, hello. No, no, no. ¿Puedo ensayo ahora? Tenemos ensayo. Tenemos ensayo ahora. Tú puedes creer esto, reina. Y mira qué feliz ella está aquí sentada. Pero no te preocupes, ella llega. Ella llega, Carlos. Ella llega. Nosotros nos vamos a una pausilla y regresamos con Roberto Alexander Pérez. Ahí vamos. Nos vamos a pasar. Yo quiero vender más bizcochos. Yo quiero arreglar más carros. Yo quiero diseñar más ropa. Yo quiero recortar más clientes. Y quiero hacerlo gastando menos. Tu pequeño negocio hace más y gasta menos con AT&T. Tienes ahorros en tu mensualidad y hasta para tus empleados al ser cliente comercial. Y crece con los equipos y aplicaciones que maximizan tu eficiencia. Haz la prueba. Visítanos. AT&T. Piensa sin límites. ¿Qué cuánto me está cobrando el hotel por el acceso a internet? No, no, no. Yo voy a perder la tablet. Chicos, no pierdas la tablet. Con los caras que me están saliendo estas vacaciones y encima me están cobrando todo esto por entrar al internet. Papi. Dale, sal de esa tablet y cambia una mejor con AT&T. Con planes de data que incluyen roaming en los Estados Unidos desde solo $14.99 mensual. AT&T, la red 4G más avanzada. Detalles en la prensa. Ay, me muero, me muero. Javier Santiago. Él está. Esto es un evento. Sí, él está pasándola muy bien. Mira, tengo que decir rapidito. ¿Qué? Que Alex está allá, pero él me oye. La espera desespera. ¿Tú te acuerdas de la película, Alex? Sí. Coral y Santa Lisma informa que este jueves 24 de enero se estrena. Se reestrena. Reestrena. En el Teatro Hollywood de Coamo. ¿Te acuerdas? Esa premisa la tuvimos aquí. Oh, pues claro, en Artefusión. Y ¿sabes qué? Otra cosa más. ¿Qué pasó? Carlos Merced. El potrón. Sigue, sigue con el potrón. Muchachos, en el Teatro Arcelay de Caguas, viernes 25 y sábado 26 de enero, 8 y 30. Tienen que llamar ahora mismo, 449-2002. Mira qué bien. Así que ya usted sabe. ¿Tú te vas a quedar allá, mi hijo? Sí, yo te voy a guardar a mí. Él está seteando. Sí, déjalo que sete. Pero mientras, aquí tenemos a un gran amigo. Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Roberto Alexander Pérez. Estoy asustado. Ay, bien, en Santa. Porque me conoces tan bien que no sé qué me vas a preguntar. Pero es que, mirá, estamos en Artefusión, ¿verdad? Y tú te has fusionado como gusto y gana te has dado. Demasiada vez. Yo creo que sí tienes todas las razones. Porque él es actor. Él es escritor. Pero también es dramaturgo. Pero también es locutor. Pero también es director. Pero también es productor. Ya se me acabaron. Sí, se acabaron los dedos, me imagino. Porque él sigue haciendo más cosas. Sí, de verdad. Muchachos. Son demasiadas cosas como en poco tiempo. Porque yo empecé bien joven. Tú lo sabes. Tú me tomaste las primeras fotos, mía. Sí. Como actor te podrás imaginar. Yo era un bebé. Yo me acuerdo. Que fue para un casting de Kerber. Y ella era una nena también. Gracias. Ella era una niña y era súper dotada. En vez de jugar con muñecas, jugábamos con cámaras. Jugábamos con cámaras. Cállate que así era. No te creas. Mira. Tú estuviste acá en Puerto Rico. Después te fuiste a Estados Unidos. Después ya regresaste o no. Y te fuiste a Argentina. Exacto. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué? Of all places. ¿Por qué Argentina? Mira. Si me permites como que hacer un pequeño recuento. Yo cuando yo estuve en Estados Unidos. Que regresó acá a Puerto Rico. Fue porque me contratan para escribir unos documentales. Para unas entidades sin fin de lucro. Como la Fundación Rostro. Como el programa de asistencia tecnológica. Y ese año que supuestamente yo iba a pasar aquí. Se convirtió en tres años. Aunque tú y yo estudiamos juntos en la universidad. Yo nunca terminé mi bachillerato. Qué poca vergüenza. Sí. Por razones, ¿verdad? Familiares y demás. Pero yo aproveché ese tiempo. Y dije, contra, déjame terminar el bachillerato. Y cuando voy a la universidad. Ya los créditos pues habían caducado. Porque habían pasado 20 años. Entonces decido entrar a una universidad comercial. Donde yo logré en año y medio terminar el bachillerato en mercadeo. Que te faltó decirlo. Ok. Porque tú sabes que la fusión es grande. Ajá, es grande. Al terminar el bachillerato empiezo yo a buscar maestrías. Y lo más gracioso de todo es que yo quería hacer una maestría en teatro. ¿Verdad? O en cine. Pero mi bachillerato era en mercadeo. Así que era bien difícil que a mí me aceptaran en una universidad. Ya. Incluso por la experiencia que tenía. Porque yo tenía muchos años de trabajar en teatro. Claro, claro. Así que fuera la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Quien me acepta en el programa de teatro y cine latinoamericano y argentino. Fue el director de cátedra que se llamaba Orlando Pelletieri porque falleció. Ah, Pelletieri, sí. Fue quien me aceptó en la universidad y yo comencé la maestría en Argentina, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que esa universidad, vamos a decir, es la Facultad de Filosofía y Letras que por lo general son facultades muy politizadas, ¿no? Donde hay un ambiente de mucha protesta y se perdía bastante tiempo de clases y demás. Y ahí fue como que yo me fui como que yo quiero otra cosa. Ah, ok. Y decidí entonces audicionar para el Instituto Universitario Nacional de Artes, que es una escuela especializada en dramaturgia. Ok. Y ahí comienzo mis estudios de maestría como dramaturgo. ¿Y esto fue en qué range de años? Yo acabo de regresar hace un año a Puerto Rico, o sea que estamos hablando del 2007 al 2011, básicamente. O sea, vamos entonces a echar un poquito para atrás, porque este dramaturgo tenía, búscame el múcaro por ahí. Ajá. El múcaro es de 2000. La publicación. La publicación. La publicación del libro, sí. Es de 2000. Mirba, explícame bien, porque esto del múcaro es una publicación, échalo para allá, para que la vean, o digo, no sé cómo, ¿qué no va a ser tú, Josélo? Josélo, dale, que ya me duele la rodilla. Sí. Qué poca vergüenza. Está bien, por respeto a tu edad. Gracias, gracias. Me maté. Sí. O sea, porque esto es un cuento de... De Don Ricardo. Es la única, vamos a decir, la única versión teatral autorizada del cuento de Plumaje del Múcaro. Exacto. Que es de Don Ricardo. Que es de Don Ricardo Alegría. Exacto. Entonces, ese libro, básicamente esa obra, fíjate cómo viene, cómo es que llega ese libro a, vamos a decir, a hacerse realidad, a materializarse. Y es que se me acerca un productor que ya tenía un permiso de antemano de Don Ricardo para escribir esta obra de teatro. Y ellos dijeron, si hacemos la obra, nosotros retenemos los derechos, si no la hacemos, tú te quedas con los derechos de la pieza. Oh, ok. Obviamente la obra la había escrito yo, pero era como un work for hire. Era que ellos me estaban contratando para escribirla, para ellos producirla. Ah, ok, ok. Al no producirse, yo me quedo con los derechos de la obra y entonces cuando yo decido, a través de la editorial, publicarla. Exacto. Que fue en 2000. Que fue en el año 2000. O sea, que fue mucho antes de tú llegar a Argentina con los de Dramaturia. Exactamente, exactamente. Bueno, fíjense, yo escribo mi primera obra de teatro cuando estoy en cuarto grado, de escuela elemental. ¡Qué época vergüenza! Bueno, ¿tú puedes creer semejante cosa? Sí. Y fue, sí, fue una maestra de estudios sociales, la señora Nieves, que un día me trae un listado de palabras indígenas y me dice, yo quiero que tú me escribas un drama con estas palabras. Y yo me quedé como bruto. Yo, ¿qué yo voy a hacer con esto? Pues era una obra de teatro en español, pero que yo le fuera metiendo esas palabras indígenas para que la gente se fuera familiarizando con los términos indígenas de allá de la época colonial y todo eso. Así que esa fue la primera, la primera vez que escribí y escribí un personaje para mí, el Cacico Ivana. Sí, porque él no es de actor, nadie te lo cuesta. Siempre, también. Esa estaba en la cláusula. Pero mira, no. También si yo solo escribo, pero yo salgo. ¿Ve? Esa es la diferencia. ¿Ve? Porque tú vas a hacer lo mismo, ¿ve? Sí, ve, para que vea que yo no me lo inventé. José lo escribe y no, 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 yo también tengo que actuar. Sin embargo, yo escribo y no tengo que actuar. Gracias. Pero porque no quieres, no quieres. No, porque no, no. No, yo quiero dirigir. Tú diriges, tú diriges. Que fue lo que yo dije en primer grado. ¿Ve? Que mí sí yo, yo quiero hacer el cuantito. Pero que bueno, fíjate, Adriana, pero en el caso mío, yo empecé en el departamento de drama para actuar. Yo nunca pensé que la vida se me iba a ir por ese otro lado. ¿Y te gusta? Me gusta, me encanta escribir. Y pienso que es bien interesante el haber trabajado como actor para yo poder escribir para el actor. Que eso lo hemos hablado. Porque no todos los dramaturgos tienen esa habilidad de escribir para los actores. Exacto. Porque el dramaturgo se sienta y vamos a decir, se va en su viaje y no sabe que hay unos actores que necesitan personajes. Otras cosas. Vamos a decir, jugosos, personajes que tengan mucha sustancia para representar. Un lenguaje. Una psicología. Exacto. Y entonces me dicen siempre mis amistades que yo tengo, en mis obras se nota mucho. Que eres actor. Que soy actor porque los personajes todos están bien delineados. Los personajes todos da gusto hacerlo. ¿Tú sabes? Entonces en ese sentido me siento muy honrado. Y honrado, porque imagínate cuando nos dicen uno de esos, es como que, oh, qué lindo. Ciertamente. Mira. Está llorando. Ay, lo conmojí todo. Sí, claro. Es Javier. Es Javier. Pero fíjate que fue accidental también el haber dejado la actuación. Vamos a decir, uno no deja de ser, uno deja de hacer, ¿verdad? Yo no he dejado de ser actor, lo que yo dejé fue de audicionar. Porque a los 31 años a mí me da un derrame cerebral. Y obviamente, pues, las secuelas de ese derrame cerebral me impidieron, como quien dice, físicamente, yo seguir en mi deseo de continuar con mi carrera de actor. Porque en aquel momento, antes del derrame cerebral, era un galán, jovencito, con la cara perfecta y ahora no está tan perfecta. Y entonces ahí es que yo decido que mejor yo continuaba con la línea de la gramaturgia. Y de dirección. Y de dirección. Y de producir. Sí. Porque también tengo que decir que tú, cuando estuviste en Florida, tú estuviste allí una academia como tal, ¿no? Con Sharon Riley. Con Sharon Riley. Y fue varios años, fueron... Fueron varios años, fueron como cinco años. Como cinco, ¿verdad? Y la academia cierra por el 11 de septiembre, quiero que sepas, porque si no, todavía yo estuviera allá. Porque lo que sucedió el 11 de septiembre, pues, afectó a la economía de todos lados. Y entonces, pues, los estudiantes de nosotros, vamos a decir, en términos generales, eran empleados de Disney, que tomaban clases los latinos. Y empezaron a quitarle horas a ellos. Y ellos empezaron a dejar la escuela. Claro. Y una cosa lleva a la otra. Y entonces yo agarré un camión, meto todas mis mudanzas y adivina para dónde me mudé. Para Nueva York. Esta mañana yo la sabía. Para Nueva York, porque cuando pasó el 11 de septiembre, yo estaba en Nueva York, en el aeropuerto La Guardia. Ah, guau. Ese día. Guau. Y yo estuve dos semanas parado en Nueva York, y el cambio que yo vi socialmente en la ciudad. Sí, 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 no, definitivo. Yo dije, si algún día yo me tengo que ir drogando, yo vengo para acá. Y no sabía que se me iba a dar tan pronto. Guau. Porque al año, básicamente, es que yo entonces decido. Entonces ahí trabajas con Manuel Morán, que estuvo acá en el programa. Exactamente. Teatro Osea un ratito. Y ahí entonces que vas a Argentina. Ya ahora que estás en Puerto Rico, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Mira, quiero hacer muchas cosas. Entre ellas, yo hice un, vamos a decir, un compilado de tres obras de teatro de temática gay que yo tengo. Y entonces hice una trilogía que se llama Demi Placard en Argentina. Ah, exacto. El concepto Placard es el armario, ¿verdad? El closet. Ah. Entonces cuando yo digo Demi Placard, estoy diciendo Demi Closet porque es como que yo agarro esas obras de mi armario y las pongo todas juntas para hacer un libro que en estos momentos está, obviamente, en consideración y revisión del Instituto de Cultura que eso lleva su tiempo. O sea, que Placard es eso. Es armario. Mira. Armario. Apúntalo ahí. Mira, apúntalo, Reina. Placard. Entonces, estoy en espera de eso. Sometí una obra también para el Festival de Dramaturgos del Instituto. Ajá. Que están en eso. No, llamé hoy porque yo dije, déjame por lo menos ir al programador de Dramaturgos para decir este algo fresco, tú sabes, nuevo. Pero tienen ya el listado, pero no pude constatar cuáles fueron las obras seleccionadas. Pero nada, me avisas rapidito y aquí lo descojo. Claro. Así mismo. Y lo otro es que estoy ahora trabajando. ¿La vas a producir tú? No. No. No creo. Porque no tengo la licencia de productor ni nada de eso todavía. Ok, vamos a otro tema. Ah, ese tema como gatite. No, mira, ve, a ver en eso, ve, ahí bajo la cabeza y dijo, no, no queremos hablar de ese tema. Fíjate, Adriana, lo otro que voy a empezar a trabajar son unas conferencias de motivación. Ajá. Y realmente lo que tiene que ver es con mi vivencia personal, con lo que a mí me ha tocado vivir y la forma en que yo he logrado, ¿verdad?, no dejarme vencer por una limitación, ¿verdad?, por una situación X de la vida. Para ayudar un poquito a las personas que por alguna razón tienen cualquier condición de salud, cualquier limitación física, que no se dejen vencer. Que no se dejen achantar. O cualquier situación que ellos consideren un revés, que del que no pueden salir, porque a veces puede ser una enfermedad o una situación, a veces puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Depresión. Sí, que cualquier cosa que tú sientas que ya no tienes opciones. Exactamente. Y entonces, para comunicarse contigo para esos talleres, ¿cómo tú vas? Estoy en el proceso todavía, estoy ahí colaborando, colaborando y todo eso, pero en mi Facebook es Roberto Alexander Pérez. ¿En Facebook, ah? En Facebook. Ahí está. ¿Es una página, es un fanpage o una página personal? Tengo una figura pública y tengo mi página también, por eso se llama Igual, exacto. Ok. ¿Te gusta? Para buscar la figura y mira, y denme el like. Exacto. Denme el like. Exacto. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, porque entonces ahí tú vas a informar cuando tengas ya listos esos talleres, porque es importante. Sí, sí. Entonces, pues ahí como que quemo fiebre, todas las fiebres a la vez. Hablo de vida, actúo, produzco, dirijo, hago todo. Que viva la fusión. Me emociono en un mismo pilón. Pues mira, mucho éxito, mucho éxito acá que vienes regresando. Muchas gracias. Mucho éxito con esos talleres, con la obra, me cuentas, me cuentas, ¿qué pasó? No, te cuento también, sí, sí. Y estoy escribiendo también, le prometí a don Ricardo, también una obra que se llama Los Renegados, es un cuento de él. Los Renegados. Ajá. Que es la historia de los murciélagos. Entonces, ahora estoy en conversaciones allá con el Centro de Estudios Avanzados para volver a tener los derechos de hacerla, escribir la obra, y eso sería lo próximo. Así que estoy como que cargado. Pues qué bueno, siga por ahí. Cargado y fusionado. Exacto, muy bien. Aquí tú sabes que siempre a la orden. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad. Mira, Vintage 870 AM, aquí en Marte Fusión. Y nosotros, mira, que nos vamos. Un placer compartir con ustedes. Nosotros nos vamos corriendo porque ahora vamos a bailar. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero vamos a New Territory. ¿Es en inglés? Sí, en inglés está mejorando. Dímite. Sí. Bueno, vamos a una pausa y venimos ya. Se baila en inglés. Chequea, lo que llegue el mesero, me conecto con el internet. Adiós. Aquí no hay Wi-Fi, ¿no? Si no tengo Wi-Fi, no tengo internet. Ah, no, 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 yo voy a perder la tablet. No hay manera de surfear en el internet si no tengo Wi-Fi. Voy a perder la tablet. Voy a perder la tablet. Baby, relax, no hagas mucho, no pierdas la tablet. Dale, sal de esa tablet y cambia una mejor con AT&T. Para conectarte donde quiera, con o sin Wi-Fi, en la red 4G más avanzada. AT&T. Detalles en la prensa. Viene gente, todo el que me escuche allá afuera, le voy a poner una musiquita para mover el esqueleto. Esqueleto, vamos a pompear ese día. ¡Viene! Ponte hyper. Mueve, mueve, que mueve. Estoy en vivo, hombre. Se nota cuando estás en una red lenta. Cambia, AT&T. Tu equipo móvil corre mejor y hace más en la red 4G más avanzada. AT&T. ¡Ay, Virgen Santa! Pero eso es un exceso de ímpetu. Que yo escuché, que dijo él. Yo creo que Reina está un poco asustada ahí. Se intimida, Reina. Lo sacamos de la cabina. Próximo programa, cierra esa puerta con seguridad. Tiene que buscar una cabina para él. Porque, mira, me tiene ahí a Reina bien intimidada. ¡Ay, Dios mío! Mira, Artistas al Rescate del Santuario de Animales San Francisco de Asís. Es una actividad libre de costo. Eso es el 8 de febrero de 2013. Ya, eso es ya. A partir de las 8 de la noche, nuestro son localizado en la calle Tetuán del Viejo San Juan. ¿Y sabes qué es lo que pasa? O sea, no es... Hay unos artistas ahí que van a cantar y todo lo demás. Pero lo importante ahí es que van a estar recogiendo alimento para perros, alimento para gatos. Seco o enlatado, no importa. No el gato ni el perro. La comida. Porque aquel siempre me mira. Sí, comida específicamente para sus mascotas. No es que busque sobras de su casa, cocinada. Y yo, ¿por qué mi pejo come esto? No, por favor. Comida enlatada, comida seca, preferiblemente. Y entonces, además, artículos de limpieza, bolsas de basura, guantes desechables, mascarillas, toallas y sábanas usadas también. También. Súper importante. Todo el mundo tiene la capacidad para cooperar juntos. Porque una sábana vieja la tiene cualquiera en su casa. Y si usted no puede ir a nuestro son el 8 de febrero... Pero y por qué lo hace con cadera. Ay, porque me encanta. ¿Por qué tiene son? ¿Cómo tú dices son? Porque cuando se da, se da con gusto. Sin el tumbao. No, no. Estoy una bailarina aquí al lado. Un momento. Si usted no puede ir, no se preocupe. ¿A dónde? Llame a nuestro son. A nuestro son. Mira, ya le estoy por mí. Ya yo estoy cogiéndolo a usted. Usted puede llamar al 612-8587. Y ellos se mueven a donde usted esté a recoger las cosas. También ellos tienen página y lo más... Y tienen que tener un sistema de... ¿A dónde? ¿A dónde? En Facebook. En Facebook. Y tienen una página también, entiendo yo. Exacto. Pero en Facebook usted busca Santuario de Animales, San Francisco de Asís, que por cierto, quedan en Cabo Rojo y tienen sobre 300 animales entre perros y gatos. Ellos son... Ellos le dicen residentes. 300 residentes. Ah, ok. Sí, sí, sí. 300 residentes. Hay de todo, sí. Lo más o menos son contentos, pero hay que buscar los hogares. Tienen bien. Sí, exacto. Tienen colitas felices. Exacto. Ellos están tranquilos ahí, pero definitivamente la idea es que la gente vaya a adoptar también. Claro, adopte. Hagan un trip a Cabo Rojo a Chinchorear y buscan un perrito. Definitivamente. O un gatito. Y regresa con familia. Por esta que nos está hablando, que está una amiguita nueva, se llama Analia Alegre Femenías. Sí, correcto. Lo dije bien. Sí, lo dije bien. Y entonces hay que hablar de esto. ¿Esto es todo un nuevo proyecto? ¿Tú me tienes que contar? Ahora esto es Dance Nuts Project. Esta es tu compañía, ¿no? Tu organización. Mi organización que ojalá en algún punto sea internacional. Internacional. Que sea más grande, porque ahora estamos comenzando. Esto lleva ya poco a poco. Empezamos pequeño y ahora pues el proyecto más grande que he hecho. Y eso viene a Puerto Rico con New Territory slash Cuerpo de Danza. Ah, pero esto es bien importante porque tú sabes quién está aquí unida al B&B. ¿Quién está en ese cuerpo de danza? Petra Bravo. ¿Qué tú crees? Ay, bueno. Hello. Ella siempre está en el party. Analia, ahora me maturito ahí. Me maturito. Sí, me están diciendo ya que. ¿Cómo surge todo esto? O sea, ¿cómo surge que tú estás allá? Yo vivo afuera. Tú estás en Estados Unidos. Vivo en Iowa. Y ahora está en negativo 12. Oh, my God. Oh, Dios mío. Hay una diferencia entre negativo 0 y negativo 12. Toda la ropa fresquita para acá. Sí. Oh, Dios. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿tú conocías a Petra? ¿Estudias con ella? Conocía de Petra. Ah, ok. Y de hincapié. Y de hincapié de su compañía. Siempre me encanta su trabajo. Siempre me ha gustado su trabajo. Y entonces, cuando me fui de Puerto Rico, después de high school, a hacer danza afuera, a estudiar danza, hice el bachillerato y después la maestría, y ya me quedé por allá, pues, porque vivo de la danza allá afuera. Que lamentablemente aquí, pues, no se puede. Eso y es bien lamentable. Pero después que me fui. Un danzador aquí te dice. Danzante. Después que me fui de Puerto Rico, siempre quise hacer un proyecto de algo más. O sea, que yo traiga algo a Puerto Rico. Ok. Y surgió la idea de entre hablar con amistades de aquí y de allá afuera, de que se debería hacer un intercambio en algún momento, cuando haya dinero, de gente venir para acá, gente ir para allá, y como que sería fabuloso, pero nunca hay chavos. Entonces, sí se hace más difícil. Pero decidí, pues, lo que voy a hacer es llamar a Petra, conseguí su número. La llamé, le dije quién yo era y qué yo hago. Y le dije, ¿cómo te gustaría hacer un show juntas en la Yupi? Y ya, dale, vamos, vamos, vamos. Este es un bode de cantazo, la primera. Y eso es ya a nivel de que no tan solo es el espectáculo ahora, en este fin de semana que viene ahora, sino que ya desde ayer. Desde ayer. Estamos dando talleres. Talleres. Y dice, ella me lo contó, que bueno, me lo contaste en Facebook, que eso estaba, pero lleno, repleto, emocionado. Tenemos más de 30 estudiantes tomando las clases. Siempre hay espacio para más, mientras más gente bailando, mejor. Así que siempre pueden venir. Y entonces, esa es parte de, quizás parte del espectáculo, ¿no? O sea, según entendí, que los que estén tomando los talleres se van a integrar de alguna forma. En el show del jueves. Exacto. Que es ahora, pasado mañana. Pasado mañana. Qué bien. Los talleres están siendo dados por los artistas que traje. Son cinco artistas de afuera, de Iowa y de Aria, de Nueva York. De Ciudad de Alemania, Nueva York. Entonces, yo, que soy Puerto Rico, Sash, Iowa. Pero es de Puerto Rico. Tú eres un copino en Iowa. Y hay muchos puertorriqueños en Iowa. ¿De verdad? Sí. Tomando matemáticas, ingeniería. Oh, ok. Doctorados de matemáticas e ingeniería. Me gusta por allá. O sea, que entonces este jueves va a haber, el jueves 24 de enero, va a haber una presentación de piensas improvisadas. Improvisadas. No todas, pero la mayoría son improvisadas, que son en el momento. Ah, ok. Pero son estas personas también que han estado en los talleres desde ayer. Se me escapa, no sé si hemos dicho, ¿en dónde es que están dando los talleres? En el Teatro Grande de la UPI. No, Universidad de Puerto Rico. Ah, sí. Ah, ok. Mi tío. Y entonces, viernes 25 y sábado 26, entonces es que ahí están las funciones más, digamos, formales. Más formales, sí. De las piezas de afuera y las piezas de hincapié. Ah, ok. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Una pieza de petra, una pieza de ustedes? Sí, hay tres piezas de petra. ¿O se integran de alguna forma? No, no, no. Bueno, la forma que nos integramos es que yo le monté una pieza a su compañía, a hincapié. Ah, mira qué bien. Cuando estaba aquí para Navidades, las primeras dos semanas de mis tres semanas, estuve con la compañía, trabajando con la compañía. Qué bien. O sea, que hay una colaboración bien chévere y bien cercana. Sí, hay una colaboración. Sí, o sea, ese es fusión. Claro, claro. Sí, te puedo decir. Y entonces, si las personas quieren ir a ver este espectáculo del 25 y el 24, 24, 25 y el 26. Sí, es en el, bueno, ese es el que llegue primero, tiene asiento, porque los boletos no se compran. Están numerados. No están numerados y no se compran antes. Con anterioridad. Se compran ahí. Sí, se compran ahí. En la boletería del teatro de la universidad. No. Donación se... Suena más bonito. 10 dólares. Ok. 10 dólares o más. Si uno quiere dar un donativo. Suerido 10 dólares, los más. Si estás caritativo o quieres apoyar este proyecto. O quieres apoyar las artes y a los estudiantes de danza de Puerto Rico. Exacto. No solamente a los estudiantes de danza, sino a los artistas, a los bailarines de Puerto Rico. Ok. Así que la donación se hace allí en el teatro justo cuando llegue. Ok. Y las funciones son a las 8. A las 8 de la noche. O sea, que deben llegar antes, vamos, 7 y media, 7, por la cuestión del estacionamiento, una universidad. Y ya que estamos comentando que es un donativo, por favor. Salga antes y busque dinero en efectivo en las máquinas y los cajeros automáticos. Sí, no cogemos ATH. A menos que usted vaya a donar su cuenta, en tuyo caso, denos la ATH y con el numerito secreto para poder sacarlo. Podemos sacarlo. De lo contrario, pare primero en una máquina, un cajero automático, saque su dinerito. ¿Y en la misma universidad hay uno? Exactamente. Pero lo que digo, para que vaya con tiempito, para que haga. Y si por alguna razón no pueden ir, fíjense en la voz de los shows. Claro. Ahí está, está en Facebook, está en redes sociales, que la gente pueda compartirla también, está en Facebook. El evento está en Facebook, pero hay que también decir la página. Bajo el nombre. Nutsproject.com Y Nuts de nudos. De nudos. Nudos. Porque nos unimos. Mientras más uno se una, más fuerte uno es. ¿Te acuerdas? Des, nudo. ¿Te acuerdas? Claro. Sí, fue una obra que era des con un guión, nudo. Porque era desanudar, desnudar. Era una cosa bien. Y nos unimos allí cinco. Conceptual, como siempre. Sí, pues ya tú sabes. En la página de internet pueden encontrar la información de las clases, las horas, dónde son las clases y de las profesoras que van a estar dando las clases también. O sea, todavía siguen, o sea, por lo menos mañana. Sí, estamos dando clases hasta el viernes. Ah, ok. Y no importa que no hayan ido hoy o ayer. No, no importa. Por el mañana. No, porque las profesoras son diferentes todos los días. Son talleres individuales. Las clases son diferentes todos los días. Es quince por clase, veinticinco por el día y cien por la semana, pero ya, pues eso no va. Claro, claro. Ah, pues mira, mucho éxito. Gracias, muchas gracias por tenerme. Que sigan las uniones. Sí, que sigan. Que vivan los artes. Exacto. Y que sigas llegando de Iowa para acá, trayendo todo lo de ayahuense. Puedo traer mucho maíz. Ayahuíne. Serían ayahuíne. Y tú llevas el coquipa de allá. Y yo llevo el coquipa de allá. Con honor y, ¿cómo se dice? Pride. Con orgullo. Con orgullo y la banderita. Due Territory Cuerpo de Danza, ya saben, 24, 25 y 26 de enero, ahora en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, jueves, viernes y sábado. Y allí, a las 8 de la noche, donativo sugerido. Diez dólares. Diez o lo que, por ahí para arriba. Diez para la entrada. Exacto. Mucho éxito. Muchas gracias por tenerme. Y espero que cuando regreses allá, bueno, haya mucho frío. Yo creo que va a traer el calor de Puerto Rico allá. Eso es bueno. Eso es bueno. Aquí siempre a la orden, ya saben. Gracias. Allá por allá también. Gracias. Y nosotros vamos a una pausilla porque no tenemos que decirle que... Por eso que súper rápido rompamos la pausa y regresamos. Porque Javier Santiago tiene que decirle que... ¿Viene con 10 los 10? Míralo ahí. Él estaba allá, pero mira... Regresamos, reina. Llévatelo, reina, llévatelo. Yo quiero vender más bizcochos. Yo quiero arreglar más carros. Yo quiero diseñar más ropa. Yo quiero recortar más clientes. Y quiero hacerlo gastando menos. Tu pequeño negocio hace más y gasta menos con AT&T. Tienes ahorros en tu mensualidad y hasta para tus empleados al ser cliente comercial. Y crece con los equipos y aplicaciones que maximizan tu eficiencia. Haz la prueba. Visítanos. AT&T. Piensa sin límites. ¿Qué cuánto me está cobrando el hotel por el acceso a Internet? No, 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 no. Yo voy a perder la tablet. Chicos, no pierdas la tablet. Con los caras que me están saliendo estas vacaciones y encima me están cobrando todo esto por entrar al Internet. Papi. Voy a perder la tablet. Voy a perder la tablet. Papi, ya. Dale, sal de esa tablet y cambia una mejor con AT&T. Con planes de data que incluyen roaming en los Estados Unidos desde solo $14.99 mensual. AT&T, la red 4G más avanzada. Detalles en la prensa. Ok. Todo el mundo está aquí contento con la música. Hola, Javier. Hay una reina. Nuestro coordinador. Ella está implorando que Verónica vuelva. Sí. Porque alguien dice no, no. A ver aquí. Vuelvo la boca. Mira, Venus en piel, tengo que informar lo que esta obra de Alfonsina Molinari y Jorge Castro está bajo la dirección de Gilberto Molinari. Se presenta en Bellas Artes desde el 25 de enero al 3 de febrero. Más teatros, más teatros. Qué bien. Así que ya saben, 620-4444-7925-1000, que es Ticket Center, o 294-0001. Produce Girasol Inc. Ahí está. Venus en piel. Pero dígame ahora, usted tiene la música en piel. Señor coordinador y director de la Fundación Nacional. El que no se funciona, no evoluciona. Palabras con luz. Eso, 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 no lo puede decir en todos lados. El placard, yo no sabía eso. Un programa educativo, es un programa educativo y divertido también. Yo había leído esa palabra, pero no sabía que era armario. Pues para que vean lo que es la vida en el cono sur. Armario. Nada. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nos tomamos ahora la lista de las 20 producciones más sobresalientes de 2012. Redoble, 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 redoble. Y el número 10 fue Café Colau Orquestra Vol. 1, productores Walter Morsiglio y Pedro Juan Figueroa. Ahí está. Pedro Juan Rivera, perdón. Ah, gracias. Sí, decía uno. Ah, ya me diste. Que es multipacético. Una producción bien interesante. Esa es la pregunta. Música campesina, trova, electrónica, trabajada por Pedro Juan Rivera, que es un cantautor nuestro muy bueno y que tiene el dominio de la décima. Él ha hecho muchísimas cosas. Él tiene esa, es medio, escribe como cosas de humor negro, etcétera. Pero aquí hay una muestra amplia del trabajo de él y definitivamente un trabajo totalmente innovador este año. El número 9, Brenda Hopkins Miranda, simple. Ay, te acuerdo. Productora, Brenda Hopkins Miranda. Una producción de excelencia de principio a fin. Sí, estuvo con nosotros en julio. Brenda hizo un trabajo anteriormente que estuvo en la lista de lo de Granada. Pero esta producción es una de esas producciones sublimes que usted la deja correr. Y si usted quiere que le baje el estrés, por ejemplo, usted sale de la San Sebastián, usted pone ese disco y usted baja los decibeles. Y usted pone a llenar su bañera y pone ese CD y queda sale nuevo. Sí, rápidamente te baja los decibeles. Es una excelente producción independiente también de Brenda. En el otro caso tenemos la número 8. Ah. Ese fue el que reinó en la salsa. Furito Ríos, la maestría. Productor Furito Ríos. Interesante. Mucha gente asocia Furito con el jazz. Ajá. Pero este trabajo es en salsa. Interesantísimo. Es una producción de estas que está todo up tempo. Está continuamente corriendo, acelerada. Y en un caso específico, el kumbanchero, en una versión magistral. Ah. Donde demuestra todo el dominio que tiene Furito en términos de lo que es la música tropical y el jazz. Y todos esos elementos se mezclan en el disco que se llama La Maestría. Está chévere hasta la carátula y tal. La carátula. No, ese es uno de esos discos que cumple con todos los requisitos que la Fundación Nacional para la Cultura Popular hace durante estos escogidos. El otro, el número 7, Andrés Jiménez Eljíbaro, 40 años después, en vivo. Productor Andrés Jiménez. Grabado en el Centro de Bellas Artes de Caguas en diciembre de 2011. Esta producción es de excelencia. Logra llevar un concierto al CD sin perder la esencia y sin que sea monótono. Porque a veces los conciertos, si no se saben editar, no llegan como deben llegar al público. Un buen trabajo. Una cosa es el concierto y otra es el medio. Hacerlo. Escográfico. Claro, claro. Y usted lo quiere oír en el carro y lo quiere oír en la casa, etc. Así es que una buena producción de Andrés Jiménez. ¿Me ayudas aquí? Sí. Mi coordinadora. Asistente. Déjame pasar aquí porque vamos para el número 6. La número 6. Oye, pero tú te lo sabes de memoria. 6. Nidia Caro, Violeta Parra, Claroscuro. Claroscuro. Excelente producción. El productor Daniel Morales. En este caso, Nidia aborda la música de Violeta Parra de Chile. Este es un disco que es compromiso de Nidia haberlo hecho porque ella está muy atada a todo lo que tiene que ver con Chile. Y en cierto modo, hay que decir que usted va a escuchar Gracias a la Vida en un son medio tropical. Hay algunas de poemas, hay canciones sublimes como El Rín del Angelito, que es uno de los clásicos de Violeta Parra. Y ahí tienen una producción que Nidia definitivamente no graba mucho, pero cuando graba hace cosas de excelencia en el disco. El quinto, Andy Montañez, sueño. Andy Montañez canta a Fernando Álvarez, productores Andy Montañez y Xiomara Acuña. Los que esperan a Andy Montañez en salsa o en bolero van a saber que aquí hay otra cosa. Esto va más en la línea del jazz y del feeling. No podemos decir que Andy sea filinista porque no lo es, pero él hace sus boleros a su manera y aquí hay una batería de músicos de excelencia. El montaje de la producción se hizo en Cuba, una producción en términos gráficos y de presentación muy buena y la selección de temas sumamente acertada. Cumple con todos los requisitos de excelencia para ser de los sobresalientes del año. El disco número 3, Pablo Marcano García. El 4 lo dejaste. Ah, el 4. Francisco Cabán. Francisco Cabán e Iván Figueroa. Hola Nocturna. Productor Jorge Flynn. Los amantes de la música clásica tienen aquí uno de los mejores discos grabados en Puerto Rico, por lo menos en lo que va de décadas. Vamos a decir que en los últimos 10 años. Excelente la mezcla del violín con el piano en un trabajo exquisito, exquisito hasta en la presentación, en la selección de temas y definitivamente con una calidad a número uno. Como podemos decir, estamos hablando de personas del Conservatorio de Música de Puerto Rico y no podemos esperar menos. Bueno, hablando de ellos, pues imagínate, Francisco Cabán e Iván Figueroa son dos grandes figuras exponentes de la música. Y nos quedan tres. Entonces, nos vamos con Pablo Marcano García, el del lienzo a la poesía musical, productores Ricky Torres, Pablo Marcano García. Debo decir, en este caso, es una producción donde se inspiran los cantautores, los compositores en las obras del lienzo que hace Pablo Marcano. Y aquí le han puesto, se han inspirado en ellas y aquí está desde Correger y Alviso hasta Cosas Sublimes, estampas de la montaña, etc. Una obra llena de colorido que tiene un CD, un DVD y un libro con las obras que están en referencia y además la letra de cada una de las canciones. Está Mapelle, Dani Rivera y muchísimos artistas, Chabela Rodríguez, muchísimos artistas invitados. Billy Colón Sayas, Guitarra Campesina, es el número dos y el número uno, Cultura Profética. 15 aniversario en el Luna Park. De estos dos los resumimos en uno. Billy, exquisito en términos de la música, instrumental, la guitarra, la mezcla con el cuatro puertorriqueño de Edwin Colón Sayas en una atinada selección de temas. Y Cultura Profética, excelente de principio a fin porque nos lleva a Buenos Aires, donde estaba Roberto Alexander. Y ahí está documentado un grupo puertorriqueño de reggae que ya no es salsa nada más, ni rock ni pop, también está el reggae nuestro triunfando en el Luna Park. Los vamos a tener que traer para acá un día de estos. Tienen que venir, alguno de ellos tiene que caer aquí. Pues mira, muchas gracias. Esto fue como que así, como dije, a la carrera, pero bueno, este día fue como medio a la carrera. Pero nosotros ya estamos, mira, ahí en el borde para irnos. Nosotros nos vamos para el próximo martes. Próximo martes. Y se acaba el mes, hay disney. Pero nos tienen que sintonizar el próximo martes por aquí, por Vintage 870 AM, por Artefusión.org y por Cuarzo Blanco.org. Gracias a todos. Gracias, Homaira. Y gracias a IT&T, por supuesto. Gracias a Reina y a Chenan y gracias a José Loya y a Alex. Y a ti, Adriana. Ay, muchas gracias. Igual. Gracias a todo el mundo. Nos vemos, pórtense bien. Linda semana. Digan adiós. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Y como era, sin fusión, no hay evolución. No hay evolución. Dios mío. Nos vemos. Linda semana. Bye, bye. Chau.